Música El asco de vamos, buena jugada, vuelta, ahí está, ahí está la salida, limpia, es el jefe de Arredini, el coro pegándose a tu lado, una jugada, vuelta y vuelta, ahí está, jefe bien sentado, jefe cómodo, jefe bien lo suelo, el coro sigue dando vuelta y vuelta, jefe bien lo suelo, señores, el aplauso, estos aplauden los chicas más. ¡Caño, lazo, caño, lazo, señores! Quiero creer que la primera queda de las órdenes. ¡Caño, lazo, caño, 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 lazo ¡Seguro en el toro! ¡Listo! ¡No te vayas, chico! ¡No te vayas, chico! ¡Aguántame, muchachos! ¡No te vayas, no te vayas!